Para las mamás, para los papás, para todos, Evelyn nos va a dar unos consejos que son muy interesantes por el tema de Alacrane. Presten atención, hay que tener en cuenta todos estos datitos, estamos en una situación bastante complicada en algunos sectores de la ciudad de Córdoba. Presten atención con estos consejos. Bueno, atención a esto porque tiene que ver, Lagi, con los tres casos de picaduras a niños, sobre todo, que son los casos que son más mortales. Generalmente cuando pica un adulto hay posibilidades más rápidas de salvarse, pero cuando es un niño son mortales. ¿Qué hay que hacer? Es necesario no matar al Alacrane. Si se puede recolectar en un recipiente que sea bien seguro para que lo analice el personal médico y en el caso de que sea venenoso que se le haga la extracción de ese suero que luego se utiliza para aplicar en caso de que te hayan picado, como antídoto. También hay que colocar en la zona donde picó, que duele mucho, arde mucho, hay que colocar hielo. Y también hay otro dato, no hacer torniquetes o trabar la picadura porque eso puede ocasionar que el veneno también se distribuya de manera más rápida, al contrario de lo que se piensa que se puede detener. También hay que dirigirse a un centro de salud y evitar, hay que evitar automedicarse, ¿no? Acá está justamente lo que no hay que hacer, ni torniquetes ni cortes en la zona, tampoco hay que succionar con la boca porque muchos piensan que de esa manera también pueden sacar el veneno, ni tampoco utilizar una medicación que encontremos en la casa. Vamos a ver, acá están los datos de cómo detectar uno que sea peligroso del que no. Los peligrosos tienen esto, ¿no? Este cuerpo de color amarillo o marrón claro son mucho más alargados que los no peligrosos que son oscuros a negros, ¿no? Y más retacones. Los peligrosos tienen esas pinzas que son muchísimo más angostas y más finitas con respecto a los otros que tienen pinzas anchas y más cortas. Con respecto a la cola, hay que prestar atención porque la cola tiene un apéndice, tiene como una colita que el no peligroso no la tiene. No la tiene. No tiene apéndice. Esto es como para detectarlo de manera casera. Y estos son los principales síntomas. Sensación de quemadura, enrojecimiento, se adormece toda la zona donde fue picado, hay contracciones musculares, salivación, vómito y diarrea. Son los principales, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que se recomienda mantener la zona externa del domicilio bien limpia, limpiar también todo el hogar, no acumular basuras, escombros porque ellos se esconden también ahí. Atención porque también se esconden en los zapatos, en las zapatillas, en ranuras. Controlar entrada y salida de las cañerías, mosquiteros en ventanas, no andar descalzos. Y hay que tener en cuenta porque donde hay cucaracha es muy posible que también haya muchos alacranes. Alacranes. Así que esas son las principales recomendaciones. Lo pueden encontrar todo esto en nuestro sitio web si quieren repasarlo. Es muy útil porque hemos tenido y hay muchos casos de alacranes en la ciudad. Sobre todo, ¿vieron ustedes lo que está ocurriendo en los lugares donde hay napas, que se unen los pozos, buscan los lugares muy oscuros? Húmedos también. Así que hay húmedos, hay que prestar atención. En nuestro sitio, el 12TV barra el Show TV, ahí pueden encontrar todo esto grabadito. Hay que sacudir ropa, la guía, sacudir zapatos, sacudir, ve. Agero.